Ella tiene los ojos más profundos que el mar Las respuestas a las preguntas de mi necesidad Una boca que muestra en gotas tanta sensualidad Muero por su veneno, mato por su mirar Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver Y estoy loco por volverte a ver Ella tiene los ojos más brillantes que el sol Y el perfume de un día nuevo que no se terminó Una vida para mi vida y luz para el corazón Muero por su cintura, mato por su pasión Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver Y estoy loco por volverte a ver Ay, que este fuego se acelera Ay, que este fuego me venena Ay, que este fuego me provoca cosas buenas Ay, que me quema y me quema Y estoy loco por volverte a ver Loco por volverte a ver Y estoy loco por volverte a ver Ella tiene los ojos más brillantes que el sol Y el perfume de un día nuevo que no se terminó Una vida para mi vida y luz para el corazón Muero por su cintura, mato por su pasión Y estoy loco por volverte a ver Y estoy loco por volverte a ver Y estoy loco por volverte a ver Ay, que este fuego se acelera Ay, que este fuego me venena Ay, que este fuego me provoca cosas buenas Ay, que me quema y me quema y me quema Y estoy loco por volverte a ver Loco por volverte a ver Y estoy loco por volverte a ver Ay, que este fuego se acelera Ay, que este fuego me venena Ay, que este fuego me provoca cosas buenas Ay, que me quema y me quema Y estoy loco por volverte a ver Loco por volverte a ver Estoy loco por volverte a ver Y 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 estoy loco por volverte a ver